Cortes de carne para parrilla. Arrancamos contigo, recordame tu nombre. Noelia. Noelia. Antoliana. Antoliana. Francis. Y Pitu. Vamos, Pitu. Bueno, Noelia, arrancamos contigo. Cortes de carne para la parrilla. Costilla. Adelante, costilla dice. Vacío. Vacío. Tapa cuadril. Tapa cuadril. Rabadilla. Rabadilla, muy bien. Gracias. Bife de chorizo. Bien. Picaña. Bien. ¿A qué? Chorizo. Corte de carne, puede, bueno, eso es embutido, carne, corte de carne tiene que ser. ¿A cualquier clase de carne? Cualquier tipo. ¿A cualquier clase? Sí. ¿A la parrilla? ¿A la parrilla? Igual todo va a la parrilla. Claro. Todo va a la parrilla. El que quiera. Tipo animal. ¿Y el chancho? ¿Eh? ¿Y el chancho? ¿Está bien? Sí, está bien. Costilla chancho. Ah, ya, ya. No sabés que explotó el asado. ¿Por qué a mí me pregunto el asado? ¿Cómo quedó esto? ¿Producción? ¿Tenemos bar? A ver cuándo. Ahí está. Si mostrilla de chancho le pasa. Le dio tiempo. ¿Qué dice la producción? ¿Qué dice la producción? ¿Qué hacemos? Mientras cambiamos esto, deciré, por favor. Y ya agarró, dice. Bueno, lo siento, señora. ¡Mamá! ¡Mamá! Yo ya tenía en mente lo que iba a decir. La tenía en mente y todo. Pero no se va con la mano. Así ya había ganado dinero en el juego pasado, ¿no? Así mismo. Bueno, claro. Ella fue la que... No, no, no. Fue la que más... No fue ella, pero ya tenía 100.000. Bueno, bien. Noelia, Francis y Pitu. Atención. Tenemos otra pista en pantalla. Vamos a ver... Se viene, se viene. Ciudades del Departamento Central. Adelante. Paraguay. Ahí está. Ciudades. 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 El Departamento Central. Todo lo que está acá cerca, amiga. Todo lo que está acá. Bien, Liza. Correcto, adelante. San Lorenzo. Bien. Capiata. Dale. Bien, bien. La pared. Itagua. Bien. Aregua. Bien. ¿O qué? Bien. Seguimos. San Antonio. Bien. Villaliza. Ya dijeron, ya dijeron, Villaliza. San Antonio no. No es lo mismo. No, no, no. Está pegado. Ay, ay, no. ¿Qué? Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto, bien. Bien. Villaliza. ¿Qué te dijo Villaliza? Ay, Serru. Lo siento, Pitu. Gracias. Hasta luego. Bueno, hacemos el cambio de ollita y arrancamos en esta ocasión con Francis. Dale. Una mano. Dale, aquí quedaron las dos. Francis y Noelia. Vamos a ver quién de las dos. Tenemos la pista en pantalla. Vamos ya. Profesiones. En 3, 2, 1, arrancamos. Profesora. Ahí está. Arquitecto. Dale. Capitaría. Dale, Noe. Taller. Electricista. Es taller. Electricista. Mecánico sería. Mecánico. Electricista por este lado. Bien. Seguimos, Noelia. Dale. Amiga. Apurante. Dale, Noe. Hay muchas, ¿por qué somos nosotros? Eh, por ahí. Seguridad. Seguridad. Aburteador. Ese reventó fuerte. Eso lo he tomado en la cara del parque. Y en serio, sí. Ay, 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 bueno. En la mano de quien lo vi. ¿Cómo que respondió? Pero yo respondí. Ay, no sé. Tenemos bar. Tenemos bar. Respondió. Ella nos agarró. Ahí está. Mira cómo está el globo por mi ropa. Bueno. Yo creo que corresponde. Respondió. Me parece que sí. ¿Qué habías dicho? Comunicador. Comunicador. Correcto. No se tomó el carín. No se tomó el carín. Y sí. Bueno. Me parece que ganó Francis. Sí, ganó Francis. Así que, Noe, muchísimas gracias. Disculpa. Y, bueno, ¿querés mandar un saludo? Sí, a mi familia. A todos los que me están viendo. Bueno, saludos para la familia. Bien, nos vamos. Gracias, gracias.